Ánimo pues, ahí va los dos de la Lima, ahí le va compatoro, a través de México dice, los de la G, vámonos Esa colonia La Lima, me trae recuerdos muy grandes Fue recuerdo a dos amigos, sinceros y a toda madre General Lorenzo Astorga, también un reto Alvarado Se salieron de la Lima, era un jueves por la tarde Por el sol dijo a su madre, pronto voy a regresar Por mi no tengas pendiente, San Judas me va a cuidar Le hicieron una llamada, ese jueves por la tarde Se salieron chicoteados, para un asunto arreglar No pensando que esos vidas, hasta iban a llegar Y van por la carretera, y les hacen la parada Pero Lorenzo y Humberto, se confiaron demasiado Unos hombres traicioneros, los bajaron esbozados Y así suena compañeros Y así suena compañeros Lo llevaron pa' Perico, pa' unas paredes la sacaron Coratorando demasiado, para luego rematarlo Era demasiado el miedo, y así lograron matarlo Gritaba el compa Lorenzo, toquenme compadre canto Mi corrido preferido, tierra le va a ir aguando Que se acoró pa' delante, y no se agüiste, compa Chava Ahí le va mi compa Humberto, ese corrido de recorto El que tanto le gustaba, cuando en vida se encontraba Odiado de sus amigos, que siempre lo acompañaban Andan gasnando los buitres, de seguro dieron sangre Quieren atrapar al póndor, vino ya como llegarles Ya me despido, cantando y no nos vayan a olvidar Ahí quedó No me despido, no me despido, cantando y no nos vayan a olvidar No me despido, no me despido Y no me despido, cantando y no me despido Gracias.